Desaprobación de Petru que va a solo un punto de ser la más alta de su mandato, encuesta. El mandatario sigue en caída libre y vuelve a superar el registro del mes anterior, acercándose al más bajo de su mandato, según un son de va a 700 personas. La desaprobación del presidente Gustavo Petru llegó al 65% al cerrar mayo de 2024, según revela este martes el opinómetro edadesco contratado por la emisora W Radio, que evidencia además que el porcentaje de quienes respaldan al primer mandatario apenas es del 29%. Los resultados indican que la desaprobación del jefe de Estado es la más alta en lo que va de 2024, teniendo en cuenta que desde finales de noviembre de 2023 no registraba un rechazo a su gestión del 65%. Inclusive, se acerca al máximo descontento en lo que va de su gobierno, que se registró justamente a mediados de noviembre pasado, cuando llegó al 66%. El sondeo evidencia que los mayores niveles de desaprobación del mandatario se registran en Bogotá, 68%, y la región central, que abarca Medellín, Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Neiva y Pereira. En contraste, los niveles de respaldo más alto, 37%, persisten en la región pacífica, comprendida por ciudades como Cali, Palmira, Pasto y Popayán. Encuesta opinómetro de junio de 2024, reelección, EPS, corridas de toros y más. Por otro lado, ante la pregunta si estaría de acuerdo con una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Gustavo Petro, un 26% se declaró a favor frente a un 66% que dijo estar en desacuerdo. Un 5% no sabe y el 3% no respondió. Además, luego de que se conoció que la EPS Sura solicitó su retiro voluntario del sistema de salud, el 51% aseguró que es responsabilidad del manejo del gobierno del sector. Un 29% se lo atribuyó a la propia EPS, un 12% al Congreso y un 9% no sabe o no responde. Consultado sobre la aprobación de la prohibición de las corridas de toros en Colombia por parte del Congreso de la República, un 85% de los consultados se mostró a favor y apenas un 11% en desacuerdo de la determinación. Finalmente, ante la condena contra cuatro integrantes de la denominada primera línea a 19 años de cárcel, un 55% se declaró de acuerdo con la decisión judicial, mientras que el 29% rechazó la medida. Un 13% dijo no saber y 3% no respondió.